Ser joven, bonita, multimillonaria y exitosa es el deseo de mucha gente pero la popularidad también tiene un costado oscuro, como sabe muy bien la modelo Kendall Jenner quien ha debido soportar momentos muy difíciles por culpa de los hombres obsesionados con conocerla, costara lo que costara. En agosto del 2016, un desconocido ingresa a su manciene de Hollywood y, poco tiempo después, alguien de su confianza le robó propiedades por un valor superior a los 200.000 dólares, lo que incrementa el miedo de la veintea era. El último incidente que Lethor viviera Jenner esto daba peor porque, la semana pasada, un hombre llamado John Ford, de 38 a oscuro, logre ingresar a su vivienda trepando por la ladera de la monta a donde se halla la construcción. Al ser un lugar muy peligroso, no hay vigilancia all y esto facilita sus planes aunque, posteriormente, debe huir porque los guardias de seguridad lo vieron cuando descansaba del esfuerzo en el jardán de la manciene. Lo peor de todo es que Ford, al parecer satisfecho por la experiencia, regreso este martes, usando el mismo procedimiento y, esta vez, MS desafiante que nunca, se siente en la puerta de la casa, donde fue detenido por la polica y enviado a un centro psiquitrico. De acuerdo a la información del portal especializado TMZ, la urbanización donde vive Jenner estará sellando la ladera con vallas para evitar que nuevos acosadores intenten repetir la jaza a de Ford, y le den un susto terrible a la hermana de Kim Kardashian. La modelo no oculta su indignación escribiendo dos mensajes muy fuertes, en su Twitter, contra TMZ, y se mo creen que esta gente aterradora sabe de en de vivo? Porque ustedes no solo publican fotos, sino también en mi dirección. SMS que inseguro. ¿No podemos tener privacidad? Entiendo en lo que me met, pero cuando publican la dirección exacta de donde vivo a es cuando ustedes ponen mi vida en peligro. La casa de ustedes es un sitio seguro, pero para mí, debido a medios como ustedes, mi casa es todo menos eso. Deberán avergonzarse de ustedes mismos.